Ya desde hace un tiempo estuvimos charlando con la gente, con el grupo de personas de adultos mayores, que vienen trabajando de buena manera y bueno, ahí surgió la posibilidad de brindarle un beneficio para ellos. Sabemos que por ahí la jubilación mínima es muy poco, que hay que solventar los gastos diarios y frecuentes, entonces también queríamos de nuestro lado poder flexibilizar un poco y poder colaborar para que ellos se den cita a nuestra institución y puedan venir a disfrutar del verano. La idea es que se les haga un poco más accesible, por eso mismo surgió la posibilidad de que puedan asistir a lo que es Aquagym, a un precio totalmente promocional, 800 pesos al mes, estábamos hablando de que son 8 clases, sería 100 pesos la clase, las clases se dictan los días martes y jueves en dos horarios, de 18 a 19 un horario y de 20.30 a 21.30 el segundo horario, se puede elegir cualquiera de los dos, solamente tienen que pasar por el control de pileta, registrarse y bueno, a disfrutar de la actividad. Una muy buena oportunidad venirse aquí a Secretaría para justamente ya empezar a disfrutar de Aquagym. Sí, sí, la idea es que pasen por Secretaría, Secretaría está abierto desde las 9 de la mañana y hasta las 20 horas de corrido y si ya Secretaría está cerrada o quieren pasar directamente al control de pileta, donde también tenemos una persona encargada de estar ahí para tomar y registrar a las personas que deseen asistir.